Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Cayó Rubén Oseguera González, alias El Menchito, hijo de Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. El ejército y la policía federal recapturaron al presunto operador financiero del grupo criminal, quien ya había sido apresado en enero de 2014, pero en diciembre del mismo año un juez federal ordenó su libertad ante la aparente falta de pruebas que presentó el Ministerio Público Federal. El Menchito, así se le conoce, fue ingresado en la Seido, aquí en la Ciudad de México.